hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal gracias por pasar y hoy estoy súper emocionadísima porque voy a estar probando y revisando unos lentes de contacto con una compañía nueva que estoy trabajando ya yo en el pasado había colaborado con otras compañías de lentes pero en este caso se me acercó a mí la compañía primera que es la que se encarga de hacer estas bellezas que están aquí que vamos a estar probando en el vídeo de hoy y bueno pues si no se quieren perder la revisión y también algunas cositas buenas que tengo para compartirles respecto a esta promoción no se vayan porque comenzamos inmediatamente y bueno chicos yo estaba de verdad un poco como que rehúsa hacerlo yo decía pero si yo estoy haciendo ya colaboración con otra compañía meterme con otra diferente pero porque me quedé con primera y acepté esta colaboración porque cuando yo entré a su sitio me quedé con la boca cuadrada yo les voy a dejar en la descripción de este vídeo el link que los va a llevar a la página para que ustedes vean de qué les estoy hablando pero para darles un pequeño adelanto lo bueno que tiene primera es que no sólo ofrece lentes de contacto de colores cosméticos sino que también los tienen con graduación para personas que tienen problemas de la visión así que ustedes lo pueden utilizar sólo por cosméticos o lo pueden utilizar si también tienen problemas de la vista también una cosa que me encantó es la amplísima variedad y disponibilidad de estos lentes en los colores que ustedes ni se imaginan los tienen en todos los colores habidos y por haber pero no sólo el hecho de que son cosméticos y también para personas con déficit de visión sino también que aparte de la alta variedad de colores que creen no sólo tienen lentes cosméticos regulares también tienen para todos aquellos que son súper fans y les encanta hacer cosplay pues ellos tienen también una variedad enorme de diseños para cosplay además tienen también un estilo nuevo que se está llevando mucho de lentes que son los que le llaman lentes con brillo que literal marica es que el lente te brilla entonces vamos a estar probando ellos me enviaron tres pares como ustedes saben a mí siempre me cuesta mucho de que un lente de contacto se haga notar en mis ojos porque como ustedes pueden ver mis ojos naturales son ya de por sí muy claros pero vamos a ver al menos cómo se sienten qué tal es la aplicación la calidad estos lentes son de silicona son reusables con el debido cuidado los puedes utilizar hasta que la muerte venga a tocar tu puerta y pues bueno ellos de verdad que tienen promociones siempre en el sitio web pero hoy escuchen bien si ustedes utilizan mi código que se los voy a poner también en la descripción del vídeo chicos se van a llevar 50% de descuento marica marica en vez de dos pares te puedes comprar cuatro en vez de uno te compras dos o te puedes comprar un solo par pero te va a salir a la mitad del precio y que creen los envíos son a todo el mundo como si te encuentras en la antártida hasta allá te va a llegar tu par de lentes entonces bueno vamos a empezar con las pruebas para ver cómo nos va primero recuérdense que lo más importante es tener las manos limpias y también recuerden comprarse siempre sus sustancias su liquidito para limpiar los lentes y para mantenerlos también digamos que en óptimas condiciones a la hora de guardarlos una vez que no los removemos entonces vamos a ver yo no recuerdo chicos ni qué colores yo pedí porque son tres pares estoy re loquísima entonces vamos a abrir este y el agua ahora hace falta que mi ojo que es súper sensible no me llore caballero increíble esta ha sido la aplicación de lentes más fácil que yo me he hecho en toda mi vida miren obviamente ahí estoy reaccionando un poquito al malestar pero no sé este es el ojo con el lente y este es mi ojo jajaja no se nota casi verdad eso es lo que siempre me pasa no importa el color que me ponga marica si se ve un poquito si se ve un poquito la diferencia hay si yo pudiera conseguir el color perdóname primera por no recordar el color pero bueno de todas formas lo importante es que ustedes vean mira te voy a decir no se siente nada en el ojo es como si estuviera o sea es mi córnea es mi ojo es mi iris no siento nada chicos no me hizo reacción no me hizo nada miren acabado de aplicar el ojo no está enrojecido el ojo no está maltratado wow de verdad que impresionante yo personalmente no sé qué tanto uso les voy a poder dar porque es que casi que es mi ojo pero la culpa es mía porque yo me dieron la libertad de pedir los lentes que yo quisiera y vienen los colores que yo escogí los que se parecen a mi ojo entonces bueno vamos ya a remover este y entonces vamos a ver cómo es para el proceso de remover super fácil mi ojo ni se enteró entonces lo voy a poner en un case que ellos me enviaron miren qué bonito viene la cajita con el portal lentes viene para que ustedes pues cojan el lente con la pinzita con esto sólo acomodan en el ojito bien divino todo me encanta y me siento como una niña con un juguete en un huevo marica y bueno chicos ese es el color que estaba utilizando que probé ese es el color es como un gris mezclado con heysol más o menos y bueno ese es el color vamos entonces ahora a probar el segundo par vamos a abrir esta otra ok este es el color son como un poquito más amarillitos diría yo recuerden que la variedad de colores que tienen es enorme yo fui la estúpida que los pedí casi todos que parecido bueno y como siempre me pasa lo mismo este creo que se me nota un poco más pero de todas formas es como que igual se me pierden en mis ojos pero el problema de mi ojo que los tengo demasiado claro pero bueno miren ustedes me gusta es como hay casi que se ve fantasioso mi ojo el lente qué perro pero me gustan es casi como si me estuvieran resaltando mi propio ojo hay porque yo tengo la suerte de que ningún lente se me nota ok vamos a guardarlo entonces en otro portal lentes y ahora vamos a pasar al tercer y último par nunca me voy a perdonar de que no me sepa los nombres de lo que pedí aunque si le voy a decir algo primera para que cosas como estas no sucedan por favor asegúrense de poner en algún lugar de la caja el color o sea pongan el color para que así la gente loca como yo no esté pasando este trabajo porque ahora yo no recuerdo ni qué color yo había pedido pero bueno aquí está el tercer y último par como pueden ver es muy parecido casi que el color al anterior pero este tiene más como que los bordes hitos en negro vuelvo y repito no pedí grises porque ya tengo grises no pedí azules porque ya tengo azules entonces quise pedir colores diferentes pero como pueden ver a mi ojo casi que no ni se les nota ok y este es el tercer par y ya entiendo la diferencia y es que estos que yo cogí es en el estilo ese de muñeca en el estilo doll como los que usa valentina tú sabes que valentina se los pone como que bien redondos que son casi como que más grande que el ojo entonces miren creo que de los tres pares este es el que más me ha gustado porque creo que de los tres el que más me ha gustado porque primero es obviamente más grande que mi ojo natural que mi iris natural y creo que este es de los tres pares el que sí como que se me nota más o sea ahora ustedes miran yo sé hay un poco de similitud pero aún así tú puedes ver que obviamente este color es mucho más intenso y en el tamaño también miren el tamaño real mío con el del lente este ya recuerdo es que yo creo que lo había pedido en esto que son de los diámetros más grandes me encanta me encanta me encanta bueno creo que me voy a quedar con este par puesto así que me voy a poner el otro y bueno pues aquí tengo el par ya en mis ojos como pueden ver creo que este ha sido el que más se me ha dado a notar y la verdad que bueno que les puedo decir la aplicación súper fácil como ustedes pueden ver la hice frente a ustedes gracias primera me encantaron tus lentes mi amor los voy a promover casi que en todos mis vídeos y bueno pues entonces ya saben visiten primera y obten tus propios lentes hoy gracias por estar los quiero mucho de todo corazón les agradezco que me hayan acompañado en la revisión de este producto y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo chao chao